Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Estado y Derecho Comencemos con la raíz etimológica de la palabra Estado. Esta palabra viene del latín status y este del verbo stare, que significa estar parado. De ahí pasó a significar algo parado, dicho sea sin albur, o algo detenido, como en status quo, que significa en la situación actual, o como cuando nos referimos al estado de ánimo. Posteriormente se empezó a usar para referirse a la situación de la política pública, como en status republicai, que significa el estado de la república. Pese a que encontramos la palabra estado desde la antigua Roma, bien podemos considerar que la aparición del estado, como lo conocemos ahora, es relativamente reciente, por ahí del siglo XII, que es cuando es identificado como una nueva forma de organización política, la cual surge y se desarrolla en las sociedades conforme a sus necesidades y limitaciones específicas. Proceso que aún continúa avanzando en nuestros días, en algunos países más que en otros. Hablar del origen, la integración y las tareas del estado es meterse en pedos grandes, pues los sociólogos sostienen que es un producto meramente social, los abogados dicen que es un fenómeno jurídico, los antropólogos dicen... Bueno, ¿a quién le importa lo que digan los antropólogos? El pedo es que hay un chingo de definiciones, y todos los que se dicen expertos en la materia, pretenden describir con exactitud este fenómeno. Cabe mencionar que no lo han logrado. Todos esos son un montón de pobres diablos, todos y cada uno. Para fines del derecho, consideraremos al estado como a una persona. Esto implica que al igual que todos nosotros, el estado también está sometido al derecho. Partiendo de esta consideración, el estado es titular de derechos subjetivos. Recordemos rápidamente que estos derechos son facultades que le son inherentes y que puede ejercitar ya sea en relación con los individuos o con los demás estados. Pero, el estado no solo tiene derechos, sino también obligaciones, puesto que todo derecho trae consigo una obligación. Con mi gran poder, tiene una gran responsabilidad, y es una responsabilidad que no puedes evitar. Y los actos del estado están regidos por el derecho objetivo, o sea, la ley. Irónicamente, una de las funciones del estado es la expedición de la ley, pero una vez que ésta existe, el estado debe someterse. La ley lo obliga, como a cualquier otra persona. La constitución es la ley suprema a la que debe estar sometida toda la actividad del estado. Y existen ramas específicas del derecho que se encargan de estudiar esta peculiar relación, como es el caso del derecho administrativo. Y, pues, en pocas palabras, esto sería todo. ¿En serio? ¿No fue demasiado rápido? ¿Qué insinúas? ¿Nada? ¿Nada? Eh, bueno, nos vemos pronto.